Hola bracheros, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, su canal, nuestro canal. Bueno, el día de hoy les voy a estar dando unos tips, unas cuantas cosas que ustedes pueden hacer si en algún momento ustedes se sienten como que en mí al final, que yo puedo hacer en este momento, que yo no pierda tiempo, que yo se lo haga en algo productivo, que me ayude, que me aporte cosas a mí, a mi vida y hacer cosas cuando yo estoy aburrido que realmente me aporten, que me aporten cosas positivas a mi vida, productivas. En este video eso es lo que les traigo, espero que se lo disfruten, que aprendan en verdad con esas cosas que yo les traigo y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con este video. Tip número 1 Arreglarte las uñas, tomarte tiempo para ti, para tu cuidado de la piel. Make time for you, saca tiempo para ti, esas son las cosas que a ti más te gustan. Que la belleza cuesta, mi amor, y hay que dedicarle tiempo al igual que otras cosas. Y déjame decirte que como tú te tratas, también le estás enseñando a los demás a cómo tratarte. Y cuando te dedicas tiempo y te pones a ti como una prioridad, así también te van a percibir los demás. Así que ya sabes, make time for yourself. Segunda cosa que puedes hacer. La segunda cosa que puedes hacer es peinarte de una manera que no lo hayas hecho antes, jugar con tu cabello, decirte cosas bonitas en el espejo. Admirar esa bella creación de Dios, única e irrepetible. Y así trabaja en tu amor propio, crea la mejor versión de ti. Peínate de una manera que te guste, que te haga sentir bella, fabulosa. Y recuerda de hablarte con mucho, mucho amor. I am working on myself, for myself, by myself. Cosa número tres que puedes hacer. Disfrutar de tu póster favorito. Eat that cake. Y cuando lleves, te gusta caminar. Cosa número cuatro que puedes hacer. Hacer una lista de cosas que quieres o cosas que necesitas. Planear tu semana o tu siguiente día. También puedes limpiar tus espacios, botar cosas que ya no necesites, dejar que entre la buena vibra. Hacer el espacio para adquirir cosas nuevas. Cinco. Cosa número cinco. El tip número cinco que les tengo es hacerte una auto entrevista. Haciéndote preguntas para que te conozcas más y sepas qué es lo que quieres en la vida. De cómo esas preguntas te van a hacer ver la vida de una forma diferente a tu vida. Quizás te hacen consciente de cosas que tú antes no sabías o no le prestabas mucha atención. Y te voy a dejar esas preguntas. El link te lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Para que entres y puedas leer las preguntas y contestártelas. Y también las voy a estar dejando en español para las personas que no sepan inglés porque están en inglés. Las voy a estar dejando en español aquí en la cajita de descripción para que lo hagan si quieren. Porque generalmente es muy importante conocerse y tener como que un motivo, una meta en la vida. Tener algo por lo cual tú quieres lograr, por lo cual tú quieres trabajar en esta vida. Bueno, entonces nada, se los voy a dejar por ahí. Vamos por las seis cosas número seis. Cantar. Hacer de tu espacio un karaoke. Haz un karaoke contigo misma y canta tus canciones preferidas. O busca un playlist de música vieja que hace mucho en las luchas. Cantar. Ejercita tu corazón, tus pulmones. Y libera endorfinas que te hacen sentir muy bien. Como puede ser, que algo que no puedo tocar, si es más real que es lo que puedo tocar. Que algo que no puedo ver, si es más real que es lo que puedo ver. Es como el viento, sé que lo sienta, y no lo puedo ver. Mmm, yo creo, aunque no pueda ver. La cosa número siete es. Si estás aburrido, llama a tus amigos. O a alguien que tú sabes que si tú le coges el teléfono, tú te vas a sentir bien. Hablando con esa persona, te va a subir los ánimos. Aunque no te lo cojo en el momento. ¿La ven yo, Biden? Rodéate de personas que saquen lo mejor de ti, que no drenen tu energía, o tus ánimos, tu vida. Que estén contigo en este momento, en esa subida, y no que te busquen solamente cuando te necesitan. La cosa número ocho que puedes hacer, leer, adquirir conocimiento. Esa es la mejor forma, una de las mejores formas en la que nosotros podemos invertir nuestro tiempo. We read, to know we're not alone. Uno lee para saber que uno no está solo. La lectura nos lleva a lugares que uno realmente nunca ha conocido. Y eso ayuda muchísimo cuando uno se tiene que quedar en el mismo lugar como uno está ahora en esta situación. Y además de que uno conoce muchísimos puntos de vista que antes uno realmente no veía. Al conocer la forma de pensar de otras personas. Y así tú adquieres conocimiento diferente, cosas que tú no sabías la aprendes. La número nueve es... Cocina, algo nuevo que nunca hayas hecho antes. Cocinar es un lenguaje que expresa armonía, creatividad, felicidad, belleza, poesía, magia, humor, entre otras cosas que te pueden hacer sentir muy bien. Número diez, última y no menos importante. Crear álbumes en Pinterest de fotos que te ayuden a visualizar esas cosas que tú quieres lograr. Yo tengo este de motivación con frases positivas que siempre entro a leerlas para recordarme. Que debo mantenerme enfocada en lo que quiero. Que simplemente me recuerdan porque empecé todo lo que he empezado. También tengo fotos como estas que me recuerdan como yo me quiero ver radiante, bella, fabulosa. Que me recuerdan que tengo que hacer mi cuidado de la piel para cuidarme mi piel, cuidarme mi apariencia. Porque me quiero ver bien para mí, poder lograrlo y todos los días hacer algo para volverme esa chica en la que yo me quiero convertir y crear mi mejor versión. Ustedes lo pueden crear de cualquier cosa que ustedes quieran. Yo también tengo este de uñas porque algún día voy yo al centro de uñas me hago ese diseño, cualquiera de esos diseños. Como que lo guardo ahí para saber y verlo después. También pueden hacérselo en conjunto con otra persona. O sea que tú puedes guardar fotos y otra persona también puede guardar fotos en el mismo álbum. Eso lo tengo con mi mejor amiga. Siempre guardamos fotos de cosas que queremos hacer. Queremos hacer un viaje a México y conocer muchos lugares juntas. Cosa que vamos a lograr muy pronto en el nombre de Jesús. Porque podemos y porque no lo merecemos. Porque somos bendecidas. Aquí yo me la paso muchísimo tiempo buscando ideas para grabar. Así como que me la paso pasando fotos y se me van ocurriendo ideas. Gracias a Dios yo soy súper creativa amigos. Súper creativa. Esto le puede ayudar muchísimo a ustedes también. Así que háganlo si están aburridos. Y bueno brecheros esto fue todo por este video. Espero que en verdad hayan aprendido. Hayan adquirido alguna de esas cosas. Si realmente tengan la intención de hacerlas. Si en algún momento están aburridos. La importancia de cada una de estas actividades. Es que hagan de una manera consciente. Live in the moment. Como dicen. Viva en el momento. A todo de una manera consciente. Está presente. Sabiendo que estás ahí haciendo la actividad. Porque de nada sirve que tu cuerpo lo esté haciendo de una manera automática. Y tu mente no esté ahí presente en el momento. Porque de nada te va a servir eso. De que tú estés en el pasado. O estés en el futuro. Y el presente no lo estés disfrutando como deberías. Como dijo la madre Teresa de Calcuta. Estoy feliz en este momento. Eso es suficiente. Cada momento es lo que nosotros necesitamos. No más de ahí. Respira. Sonríe. Y vive el presente. Y bueno brecheros. No se olviden de suscribirse a este canal. Dale like a este video si realmente les gustó. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Como este. Y como otros. Síganme en mis redes sociales. Y nos vemos en otro video. Bye. 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 ¡Gracias!